En los últimos 20 años más o menos, la mayor parte del tiempo en el mercado chino, el estándar del producto de automóvil fue determinado por automóviles de empresas conjuntas y automóviles importados. En los últimos años, la situación ha cambiado. Las marcas chinas han progresado rápidamente y cada vez más modelos han roto este patrón y se han apoderado del derecho a establecer estándares. Tomemos, como ejemplo el Holion de Aval, su precio, ya sea que se convierta a dólares estadounidenses, yenes o euros, en los mercados donde se encuentre a la venta el Aval Holion. Los de Aval, con el Holion está buscando corregir los errores de su predecesor, tanto que incluso el cambio de nombre lo hizo diferente. Mientras que el H2 se presentó como un modelo más simple, el nuevo Holion lo hizo, señalando el asalto total del fabricante chino en el segmento de los sub-pequeños, con una apariencia nítida y un precio de salida por debajo de sus competidores. También está repleto de características desde el nivel básico, tiene un diseño muy llamativo y también es uno de los vehículos más grandes de su segmento, como es el Aval Holion por dentro. Gradwall se ha inspirado claramente en varios fabricantes de lujo alemanes, centrando su atención en una serie de pantallas y controles táctiles capacitivos. En el Holion, se actualiza de la pantalla táctil central de 10.25 pulgadas en los modelos menores, a una enorme pantalla de 12.3 pulgadas que es fácilmente una de las más grandes de su clase, sino la más grande. Delante del conductor también hay una pantalla de instrumentos digitales de 7 pulgadas, que tiene varios diseños que incluyen un dial tacógrafo central deportivo o diseños minimalistas más futuristas. Es molesto que el volante no se ajuste al alcance, incluso en modelo de alta especificación. Además, aunque los asientos delanteros son ajustables eléctricamente, el ángulo de la base del asiento no se puede ajustar y le falta un poco de longitud en detrimento del soporte debajo de los muslos. De lo contrario, se presenta bien y se siente mucho más lujoso. Los puntos táctiles están acolchados, las resoluciones de pantalla son claras y el diseño general se siente frescos. Las secciones superiores del tablero y la parte superior de las puertas están acabadas en plásticos duros que se han moldeado para imitar las costuras. Algunos de los interruptores en el volante tampoco se sienten particularmente destellantes, pero bueno, es un auto asequible para empezar. Hay una sensación real de espacio en ambas filas de asientos, y en la parte delantera sientes que tienes el control de un vehículo mucho más grande y sustancial, en el buen sentido. El almacenamiento también es bastante bueno en la parte delantera, con dos portavasos, en diferentes tamaños. Una plataforma de carga inalámbrica para el teléfono, un compartimento oculto debajo de la consola central, compartimentos decentes en las puertas y un compartimento debajo del reposabrazos delantero central acolchado. Donde más impresiona el Jolion es el espacio en el asiento trasero, probablemente debido a la obsesión del mercado chino con el espacio para las piernas en la segunda fila. El Jolion ofrece un práctico maletero de 430 litros, se expande a 1130 litros, con la segunda fila doblada. Vale la pena señalar que el piso es un poco alto, pero por lo demás es un área bonita y cuadrada para guardar cualquier cosa que la vida te depare. Debajo del piso del maletero, hay una rueda de repuesto que ahorra espacio. ¿Qué hay debajo del capó? El poder en todas las versiones del Avalcolion proviene de un motor de gasolina de 4 cilindros turboalimentado de 1,5 litros, que impulsa las ruedas delanteras a través de una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. El motor entrega 147 caballos de fuerza a entre las 5.600 o 6.000 revoluciones por minuto, y un par de 220 newton torque, a las 2.000 o 4.400 revoluciones por minuto, mientras que el consumo combinado de combustible se clasifica en 8.1 litros por cada 100 kilómetros en el ciclo combinado. Al desglosar aún más las cifras de uso de combustible, en una cifra de ciclo urbano de 10,4 por cada 100 kilómetros, teniendo en cuenta que aquí es donde el vehículo pasará la mayor parte de su tiempo, y un reclamo en carretera de 6,7 litros por cada 100 kilómetros. El combo de 1.5 turbo y la caja de 7 está a pasos agigantados por delante de configuraciones similares en el producto Greatwell Aval de la generación anterior, y tiene suficiente empuje para hacer que el Holion se mueva sin sentirse letárgico o fatigado. Mientras que Aval llama a la plataforma Lemon, ligero, electrificación, multiusos, omniprotección y red, el Holion se siente plantado y confiado independientemente de la velocidad, al mismo tiempo que se siente entusiasta y ágil cuando las cosas se ponen complicadas. Cuenta con un conjunto completo de características de seguridad activa de serie. Encima de los servas frontales, de cortina y centrales 7 en total, ofrece, frenado de emergencia autónomo con detección de peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, alerta, de tráfico cruzado trasero, reconocimiento de señales de tráfico, monitoreo de la atención del conductor, control de crucero adaptativo, cámara de 360 envolvente. El Aval Holion como también el Aval Chitu y el Aval Sensou, con esta gama de vehículos renovada de Aval, con la cual Greatwell pretende acaparar una nueva cuota de mercado, en Latinoamérica Greatwell ya tiene bases muy sólidas, de algunos vehículos, pero también se espera que con la apertura de su planta en Brasil Greatwell tome mucho más.